Pues que transabanduchisgamer, yo soy Hidracon y vamos a hablar el día de hoy en este rincón del gamer de un caso que sucede muy seguido en los videojuegos cuando pasan a series o a películas o al caso contrario cuando vienen de películas, anime o series y pasan a videojuegos un fenómeno extraño que ha sucedido y bueno pues un ejemplar caso sería el caso de Dragon Ball pero para hablar de este tema nos acompaña en este rincón del gamer el poderosísimo Poder Latino ¿Cómo estás Poder Latino? Transabanda, yo soy Poder Latino, pues aquí andamos sufriendo con el pincho calor, ahora sí Hasta ahí vamos Bastante, así es, y también nos acompaña en este rincón del comandante Marcos que no sé por qué diablos trae esa mascarilla y esa pasamontañas con este calor ¿Cómo estás comandante Marcos? Pues estamos aquí bien, aclimatándonos un poco al calor que también lo particular tanto me agrada como el calor como el frío, por eso traigo el pasamontañas Vale pues, cada quien selecciones me parece muy bien Y bueno pues, yo soy Dacón y vamos a iniciar este rincón del gamer Muchachos, aquí, sin más que decir Iniciamos Pues bien Manuchis Gamer, pues vamos a hablar sobre este tema de Dragon Ball Que ha tenido buenas series, ¿Quién no ha visto pues aquella serie de Dragon Ball? La primera que vemos allá Yo digo que es más vieja Pero es de la época de los ochentas, noventas, en la cual conocimos a Goku A un Goku muy... un niño, técnicamente un niño En el cual pues se va con su abuelito que le enseña artes marciales Y de ahí quiere aprender más artes marciales Porque muere su abuelo, no sabemos cómo Este, bueno, más adelante sí ya lo descubrimos Y bueno pues se conoce aquí al maestro Roshi Junto con otro compañerito de... de otro estudiante que es Krillin Los primeros personajes que conocemos de la serie Para poder ser, este... grandes peleadores Pero la travesía basa en que él quiere las esferas del dragón Si no mal recuerdo, y si me equivoco me... me lo... me corrigen No mal recuerdo que él quiere las esferas del dragón Para revivir a su abuelo, ¿no? El que había fallecido Entonces, este, empieza toda una serie de travesías Este, conoce muchos personajes Entre ellos Jamshat, Enchin Han Y bla, 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 ya la historia ya todos la conocemos Una grandísima historia a la edad de un niño Este, con grandes aventuras con las que pasó Como con esta Bulma Pero bueno, este... De ahí se han ensatado una serie de juegos Desde esa época Desde el Nintendo, desde la NES, la Super NES Y varias plataformas Hasta la actualidad Que el último juego, si no mal me equivoco Es Dragon Ball FighterZ Si no mal recuerdo Y si no me corrigen por ahí Creo que hay otro juego que acaba de lanzarse De Dragon Ball Este... Que la verdad, pues Hemos probado los títulos Muchos, pocos Y la verdad es que la tendencia es la misma, ¿no? Los juegos de Dragon Ball Pues dejan mucho que desear Hemos probado juegos Vaya que... de peleas Que técnicamente, pues No aportan nada productivo a la serie O algo que rescaten a los títulos de esta serie Entonces, pues no sé si... Si quieran opinar algo sobre esto De los juegos que hemos probado Creo que hay alguno que se rescata Y creo que lo va a mencionar poder por ahí Pero de ahí en fuera He preguntado He indagado Este... De una de las grandes fallas Que... que me... Bueno, de los grandes logros que tenía este juego Que no tenía ninguno de los demás Pero, pues bueno Juegos como Dragon Ball Xenoverse Dragon Ball FighterZ Y otra serie de juegos más Que no han sido como lo esperábamos Entonces, este... ¿Qué opinan de estos juegos? Ustedes que han probado juegos de peleas de Dragon Ball En el aspecto de... Pues si le dan el ancho a la serie O se quedan cortos muchachos Primera pregunta Pues la verdad En estos... En este punto, pues No aportan demasiado a la serie Ya que la mayoría de las peleas O sucesos que vemos en el juego Pues ya... Ya lo vimos en la serie, ¿no? Pues ya es como que Ah, pues aquí vamos a ver Cómo muere Krillin O cómo muere Chao Yamcha Ben Shinhan Pero no aportan Algo significativo Un... un punto Pues que nosotros podemos decir En... en este periodo del lapso Pues pudo haber ocurrido este suceso En el que no estaba No vimos a Goku en... En la Tierra O puntos como ese Pero... pues Obviamente Para pasar el tiempo Sí, pero ya para picarse Ahí en el juego Como tal Y pues decir Voy a exprimirle un poco más De la historia Pues la verdad No, porque Casi todos los puntos Pues los hemos visto En la serie animada, ¿no? Así es No sé si quieres Aportar algo Mi querido poder Este... Pues no O sea, yo creo que El problema principal Es de que La... la serie Las películas Todo lo... Lo que ha Salido En pantalla Ha sido Pues obviamente A raíz de una buena historia Así es ¿Qué pasa con los videojuegos? Carecen de esa historia Yo creo que el problema Es esa precisamente Porque agarramos un videojuego De Dragon Ball Y desagarras a putazo A lo bestia nada más Si hay buenas modalidades De juegos Precisamente ese Que jugábamos En el... PCP El Shinbo de Kai Es correcto Y... Y la modalidad Era buena Era fluido Era cómodo jugarlo Realmente Pero no ofrecía otra cosa Yo creo que por ahí Cae el... El que no da el ancho Hacia... Versus El... La serie, ¿no? Este... La... Las películas Y todo eso Porque te ofrecen Esa historia Y el por qué Están agarrando chingadas O si no nada más Llegaría Un encontronazo Y ya Yo creo que es Que es prácticamente eso Yo veo que también Ahí este Hay algo que nos Eh... Aqueja en los juegos De Dragon Ball Es que también Han querido sacar Explotar la franquicia Lo más que se puede Acuérdense que salió Una película por ahí De... Este... Live action Que es Llama Dragon Ball Evolution Y que fue totalmente Un asco, ¿no? Una película de... Acá del... Del carter Hollywoodense Que no pegó O sea, quisieron hacer Algo similar Pero pues no Obviamente se quedaron Bastante mal Maletas Y bueno Pues para esto Un dato para todos ustedes Hasta el momento Se han producido 61 juegos 61 juegos En las plataformas Como Nintendo Switch Nintendo 3DS PlayStation 4 PlayStation Este... Xbox One En el iPhone En PSP En Android En PC En PlayStation 3 Xbox 360 En el Wii En el PSP En Nintendo DS En Xbox En GameCube PlayStation 2 Game Boy Advance Y PlayStation 1 Esos son las plataformas Que se han sacado Yo recuerdo Que había un título RPG Para el Nintendo Recuerdo vagamente Que había un título De Dragon Ball Pero como a mí Yo siempre fui enemigo De los RPG No me llamó la atención Esos títulos Al igual que los de Capitán Tsubasa Que recordará No sé si recordará poder Igual del NES Que eran de fútbol Pero eran de... Te daban opciones Patear o esquivar Entonces ibas avanzando Se pausaba el juego Y te hacía una pregunta ¿No? Quieres tirar Pasar O driblar ¿No? Seguir jugando Entonces Entre estos 61 juegos De Dragon Ball Que se ha explotado A lo bestia Creo que le han exprimido Tanto tanto A la serie Que nos han quedado mal ¿No? El último de ellos Como bien lo dije Fue Dragon Ball Dragon Ball FighterZ Que la verdad Es un juego Técnicamente Una copia De King of Fighters Entre una mezcla De King of Fighters Y Killer Instinct Porque es puro combo Puro combo Y menosprecian Los poderes Que nos traen Los jugadores O los peleadores En sí Uno de los que los explotaban Que me gustaba Esa temática Pues eran exactamente Los del Playstation Los de esa generación Del 3 y del 2 Que eran los Shin Budokai Que eran cuando explotaban Esos poderes ¿No? Esa temática También de jugar Versus Al menos en las consolas Del PSP Que tenemos esa experiencia De jugar Este Por el Wireless Cuando apenas estaba Este Poniendo de moda Este juego Sin cableado En el PSP Era fantástico Entonces Este Todos estos juegos Pues la verdad Es que Pues nos llegan a deber Y hemos visto Varios títulos Con la misma temática ¿No? Este Dragon Ball Xenoverse Vamos a centrarnos En eso ahorita Porque el Fighters Creo que ustedes No tendrán Aquí una opinión Sobre este juego Pues que la verdad Como les acabo de mencionar Es de puro combo Es la temática Un punto malo También que tuvo este juego A diferencia De todos los demás Es de que Este juego Se negaron A hacer el doblaje Y todo el juego Está prácticamente En japonés Entonces Pues imagínense Escuchar el Kamehameha En la voz de Goku Con la voz de niña ¿No? De mujer Porque acuérdense Que en Japón Lo dobla una mujer Entonces Pues creo que este juego Pues si no está mal Gráficamente No aporta nada Absolutamente nada nuevo A la historia O a lo que quisiéramos ver En un videojuego De ese estilo ¿No? De ahí nos vamos A los Xenoverse Xenoverse 1 Y Xenoverse 2 Que son títulos Que la verdad Este Se salen completamente De la historia Un Goku De esa época Donde Goku se enferma Se enferma Y tenemos que Este Crear un peleador Ya sea de la raza De los De los de la tierra De la raza De los Saiyajin Y no me acuerdo Si eran No me acuerdo La otra raza Si me dan el dato Por favor Este Pero creo que no es De los de Picoro Son tres razas Que puedes crear Tu peleador Creo que si Son los de Picoro Y para defender la tierra ¿No? Para salir en cara De Goku Y lo único Que tiene este juego Es que conforme Vas peleando Vas desbloqueando Habilidades ¿No? Y poderes Pero la verdad Es que la personalización Está muy Primero Es muy simple Muy Muy cerrada De tus personajes De tus skills Y segundo Este Las habilidades Están como que Muy También muy Muy limitadas No No son Como un Quisiéramos ver Un Goku Lanzando La Genkidama O los grandes poderes Como los de Vegeta Los de Picoro ¿No? Entonces Este juego Se han quedado Este Pues como que Trabados En esta situación Como que siento Que les falta explotar Malos poderes En ese sentido No sé Que opine por ahí Mi comandante Marcos Si no se si ya probó Esos títulos De Dragon Ball Xenoverse Que se han quedado Cortos también Pues la verdad Este Llegué a probar Un título Pero pues la verdad Si tiene Mucha razón En este aspecto Si se han quedado Cortos Y como Ahí diría la chaviza Diciendo La customización Del personaje Pues si es muy limitada ¿No? Es muy Pues Al decirle Solamente Estos poderes Y ya No Pero si yo quiero Tales poderes No No puedes Porque No puedes Y ya Entonces Ese tipo de Problemas O barreras Que se le ponen Al jugador Pues llega Como en ciertos Pasos A crear un problema De decir No Ya Acabé el juego Ya no lo quiero Volver a jugar Porque pues Estar customizando Estar llegando A este punto Del cual Muchos lo llaman El parmear Experiencia Pues la verdad Si llega a ser Muy Muy Desciente ¿No? Y todavía La falta Como decía Poder De esta historia Pues Termina de rematar La verdad es que De ahí Este Para atrás Pues vemos Una serie de juegos De peleas Que la verdad no han pegado Creo que uno de los rescatables Serían los de Shin Budokai Esta saga Que salió para el Playstation 3 Playstation 2 Xbox 360 Y la mencionada PSP Inclusive PSP Vita Uno de los que rescata Aquí Que creo no tiene Ninguno de los demás Juegos Y si debería Debería de ser Como que No sé Que opinan ustedes Como que Una obligación Yo lo veo así Como de cajón Me encantaba mucho Ese juego Si lo disfrute No lo voy a negar En la parte En la que vas Este Puedes tú Empezar con Goku Normal Y conforme Va desarrollándose La pelea Puedes ir aumentando Este A Goku Fase 1 Fase 2 Fase 3 Y así Al Super Saiyan Este No hemos visto Yo al menos No está en Xenoverse No está en Fighters No lo he visto En otro Dragon Ball Que no sea en esta saga De Shin Budokai No sé si en algún Otro que hayan probado Ustedes lo hayan visto Pero creo No creen que sería Como que algo Que debería estar De cajón Estas fases De transformación Y no solamente De Goku Sino también De Vegeta De los demás peleadores Que tengan Este tipo De fases Y aparte Sus superpoderes Sus superataques ¿Qué opinan En este aspecto? Pues la verdad Sí Yo también Considero Que debería de ser De esta forma Ya que Tanto En las series Hemos visto Cómo ha ido La evolución De que se aumenta El poder O cambia una transformación O hace un ataque Especial O hace ataques Icónicos O si Ocupan otras técnicas Pero si baja Y aumenta la fuerza Entonces Esos puntos Yo considero Que sí Se deberían de ocupar Pero Pues Obviamente Sí se ha perdido Porque Estamos en una época En la cual Pues Todos lo quieren fácil ¿No? Antes sí costaba Era Yo recuerdo Que había juegos Que para Un ejemplo Era de Street Fighter Para sacar A cierta Habilidad Tenías que recargar Una barrita Y ya luego Ocuparla ¿No? Entonces Pues No sé cómo Se esté llevando En la actualidad Porque Sí ya le he perdido Un poco La pista Yo siento Que deberían de generar Andaba yo Precisamente Como que Recapitulando Todo eso Y yo creo que Podría ser Rentable A lo mejor Hicieron una especie De mundo libre Por así Mundo abierto Por así Llamarlo Como Como los Estos de No es por estilos Underground Que ves que Andas por las pinches Calles y te topas Ahí una carrerita Ahora Acá hay otro Desmadre vamos Algo así Pero conforme A la historia Que ya conocemos Por ejemplo Me acordé ahorita Cuando fueron Al planeta De Namekusei ¿No? Que tú vayas manejando Por ejemplo A Gohan A Krillin Este Y tengas Por ejemplo Que ir a Por las Obviamente Por las Esferas del dragón Que te topes Con esos cabrones Tienes que darles En su madre Pero Ese mundo abierto ¿No? Con la historia Que ya sabemos Para poder Este Concluir ¿No? Ahora bien Como dices Desarrollo de habilidades Pues a lo mejor Métete a la ¿Cómo se llamaba esa madre Donde se metían Y el tiempo Pasaba bien En toda la cámara Del tiempo La habitación Del tiempo La habitación Del tiempo ¿Quieres desarrollar Una habilidad O algo así? Pues métete a la cámara Del tiempo Entrena Y pues órale Ya sales con una habilidad Nueva Y conforme vas avanzando Pues sí Obviamente Que tengas esa opción De mejorar Tu Peleador En este caso ¿No? Pero que no se limite No solamente A ser El típico Soy Goku Y de aquí Ya no me salgo Y nada más A darme la madre Por darme la madre Yo creo que sería Una buena idea Hacer algo Algo así Pero sobre La historia Que ya venimos conociendo ¿No? Es que en ese punto Han cambiado Como que Yo siento que no han sabido Que exprimir O la han exprimido Por A cuenta gotas O por separado Toda la historia Todo lo que tiene Todo el mundo de Dragon Ball Como bien dijeron Ustedes en un principio Es una gran historia Es una buena historia Bien realizada Que los creadores De videojuegos Como que no han sabido No han sabido Aprovechar Todas estas Este Bondades Que nos ha dado Este Los creadores De Dragon Ball ¿No? Creo que la verdad Es Hay muchas cosas Hacer un mundo libre Por ejemplo Con el radar Y si a lo mejor Si te topas Con un enemigo Pues si darte Una pelea Un confrontamiento ¿No? Al final de cuentas En 2D No podrías Creo que no está peleado No sé que pueden ustedes Estar En un mundo abierto En un Este Sandbox Como un GTA Para que me entiendan O en un Red Redemption Que ya como son Todos los juegos De hoy en día Todos son de mundo abierto Y cuando te topes Con un enemigo Pues decir Pues va Me aviento un Este Un tiro Con este Cuatro Y ya tengo las habilidades Y le puedo ganar Y aventarse la pelea En 2D Que cambie la La perspectiva O inclusive hasta en 3D ¿No? Como los juegos De Virtual Fighters Como juegos De Estos Que ya son En 3D En cámara giratoria No hay problema Y seguir con tus misiones ¿No? Como dices poder Este Seguir buscando las esferas Del dragón O en su caso Pues como que Empezar la historia Desde cero ¿No? Desde que eres Goku chiquito Y conforme vaya pasando El tiempo Vas creciendo Y desarrollando habilidades Podría ser ¿No? Y de hecho pasó Con GTA San Andreas Si no mal recuerdo Que eras un negrito Que si te metías A los restaurantes Y comías mucho Engordabas ¿No? Y si te ibas al gimnasio Este Te ponías bien mamey O si corrías mucho Te quedabas bien flaquito Bien flaquito ¿No? Entonces Siento que tiene mucho Para exprimir este juego Que Por ejemplo Como la habitación del tiempo Este Las semillas del militaño Eh Las peleas Todas las peleas Que se hicieron Todas las peleas Que se hicieron En los torneos ¿No? De Que se aventuraron Con Tenshinham Jamshire Todos estos weyes Eh Pues bueno Hay un montón de historia Que se le puede exprimir Al juego Y que no Y nada más Inventan historias nuevas Como Xenoverse Como Fighters Como Este Hugh de Ken Que Siento yo Que se salen de la O sea Quieren inventar el hilo negro De algo que está bien hecho Y en lo cual se deberían de basar Y crear una serie de juegos Que te da para Bastante tiempo ¿No? No No sé O sea Yo siento que esa parte Les falta mucho Y eso pues A lo mejor hasta decir Pues bueno Es la historia de Goku Como dijo bien poder La historia de Goku Pero a lo mejor dices tú No yo quiero jugar La historia de Vegeta O yo quiero jugar La historia de Krillin O yo quiero jugar La historia de Yamcha ¿No? Yo quiero jugar La historia de Tao Pai Pai Este También podría ser Que era un enemigo ¿No? Este De Goku Sí Pero que güey Quiero arrancar árboles Y irme la chingada Ese estuvo No O sea Es que me quedé pensado también A lo mejor es un tema Ahí de También de que a lo mejor Los permisos para Generar los juegos A lo mejor son caros ¿No crees? Y por eso no le invierten Tanto No sé O sea Porque sí O sea Tienes material De dónde agarrar Bastante Y que no lo hagan Pues es que mira Ya cuando tienes A los personajes principales O sea Ya tienes a Goku A Vegeta Todos ellos Ya los demás Los pequeños detalles Como la habitación Del tiempo Como la torre De donde estaba Este Este Kamisama ¿Cómo se llamaba la torre? Se me fue el nombre Este La corporación Este ¿Se acuerdan de la corporación? Cápsula Cápsula No, no, no La patrulla roja ¿Se acuerdan de? Ah, la patrulla roja La patrulla roja O sea Ya que te cuesta meter eso O sea Una serie de historias ahí Y misiones Que se aplastan al juego O sea Yo entiendo que el juego Si se presta Para mucho Para peleas O sea Si es un título Para Para peleas ¿No? Para todo Todo tipo de peleas Pero pues también Tiene mucha historia O sea Es un juego Que se le puede meter Historia Y misiones No solamente peleas ¿No? Misiones Este Como un Hachkannish Lash ¿No? Como un No sé Un beat'em up Podría ser inclusive De ese estilo O sea De que se le puede explotar El juego Se le puede explotar Simplemente Que no sean Como que no han encontrado La La forma directa De ensamblar Unos videojuegos ¿No? Como que no han encontrado Piensan que como Goku Nada más se la pasa peleando Y la temática Del anime Es pelea 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 Pero no 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 Aprendes Un capítulo De Goku Y ya está peleando Cinco segundos Y ya está peleando No es cierto ¿No? Las misiones Por ejemplo Una misión chusca Sería Por ejemplo Para retomar Y que se nos causó Gracias a todos Cuando aprendió a manejar ¿No? Junto con este Piccolo Daimaku Que se ve bien chistoso Como estaban aprendiendo mejor O sea Porque una misión Así tan Tan chusca Y que está dentro De la historia Y que no se sale Y que todos así De Ay wey Voy a aprender a manejar Y que te cueste trabajo Manejar Que hay juegos Que nos dificulten Hasta el manejo ¿No? O como en la película ¿No? Evita que Bill Se encabrone Para que desmadre el planeta Ándale Ándale Ajá Buscar ese tipo De situaciones ¿No? Este Buscar el antídoto secreto Para sacar Este Esta gran franquicia De series Películas Porque Recuérdense que Hace unos años Se lanzó La 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 guerra de los dioses ¿Cómo se llamaba? Este La batalla de los dioses La batalla de los dioses Que hypeó mucho ¿No? Y luego volvió a salir La La venganza de Freezer O Ah no Era la avenida de Freezer Pero fíjense la expresión Así La avenida de Freezer Este Que Este También hypeó mucho ¿No? Y todos estábamos Este Felices Porque pues Los El doblaje Que es lo que también Peleamos mucho Y más en esta serie Porque todos Ya tenemos En la cabeza Quien es Goku Mario Castañeda Obviamente Este Pues lo queremos Escuchar también Esa misma voz En los En los juegos ¿No? Y no escuchar la voz De 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 No sé ¿Qué opinan? Y por qué No Pues sacar una Hasta inclusive Un remake De caricaturas Pero bueno No No me quisiera aventurar Porque por eso De que ya estamos Con eso De la De la inclusión Y que ya nos quitaron Hasta el Pepe Lebu Pues si está cañón El asunto ¿No? No nos vayan a quitar A Goku Luego nos van a quitar A A todos Técnicamente a todos Al maestro Roshi Oye pero Pero te acuerdas Cuando salió Precisamente Estaba Venían saliendo Los cabellos de Zodíaco Después estaba La parte también Dragon Ball Ajá Y en esa misma época Salió ¿Cómo se llama? Slam Dunk Y Slam Dunk Fue censurada Que porque era muy sangrienta ¿No? Y te quedas así Como que no me chingues Y aquí tienes al Goku rompiendo A la madre en cada capítulo Y por esas mamás Bueno Pero es que eran Dos televisoras diferentes ¿No? Y como que La televisora que sacaba A Slam Dunk Slam Dunk Que era este Tive Azteca Era como que Sacaban a los caballeros Del Zodíaco Sacaban a los caballeros Del Zodíaco Pero pues caballeros Del Zodíaco Levantaba el rating Y Slam Dunk Como que no fue tan Tan famoso Como caballeros Del Zodíaco Por eso Obviamente Pues obviamente Dinero mata todo Dinero mata el reglas ¿No? Sí, sí, sí Indiscutiblemente Algo más chicos Que quieran agregar Sobre esto de Dragon Ball Ah pues que se pongan Las pilas Hay mucha pinche Tiene donde cortar Y chingada madre Y le están desperdiciando Bien gatos Sí, sí, sí Y como les dije También la película Que se hizo De live actions También fue una Por qué bien Pero bueno Vamos a despedirnos Pues bien chicos Este fue el Rincón del Gamer Fue para mí Un placer estar Con Poder Latino Gracias Poder Que andamos Valdito una vez más Y saludos a todos Hasta la respuesta También estuvo con nosotros Mi querido Comandante Marcos Gracias Comandante Marcos Gracias a ustedes Por este momento Nos vamos Hasta la próxima muchachos Cuídense Protéjanse Y pues Adiós Yo soy Dracón Y nos vemos Hasta la próxima Felices Bye bye Bueno amigos Esto es todo por hoy Recuerda suscribirte Darle like Y activar la campanita De notificaciones Hasta la próxima Y activar la campanita Y activar la campanita